¿Cuarto gol ya en la Sub-20? Sí, contento por esto, pero tenemos que mejorar ahí para mantener el resultado nada más. Y nada, feliz nada más por el gol. ¿Cómo te sentiste hoy en la cancha? ¿Jugaste solo de nueve? ¿Así es donde te acomodas más tú? Sí, tengo más espacios y nada, estoy tranquilo y cómodo, ¿no? ¿Qué es lo mejor de esta selección? Que somos un buen grupo. Digamos, ¿no cuentan mucho las individualidades? ¿Tú crees que va más por lo sólido que otra cosa? Sí, porque el fútbol se juega de once, ¿no? Si somos un equipo, va a ser bien difícil que nos tumben, ¿no?